Trato de mantener la compostura Para que no se pierda la cordura Trato de controlar mis emociones Y así ya no hay margen para errores Es que tu amor me enloqueces Te hace sentir cosas prohibidas Vete por favor, que se eleva hoy Solo no hay ganas Ni un segundo más de mi vida Así como llegaste te vas, te vas, te vas Prefiero hacerlo sola Altiz, hechos de vida, hechos de fibra